Bueno, lo prometido es deuda. Hoy en Finanzas para Todos vamos a platicar acerca de esta primera edición, ese primer libro, ¿Puedo llegar? Que habla acerca de la libertad financiera, ¿Cómo la podemos alcanzar? Recibimos aquí a Roberto Arecheverra Pacheco, Secretario de Desarrollo Económico y nuestro especialista en temas financieros. ¿Cómo estás, mi estimado? David, muy buenos días, muy buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad de compartir esta primera obra que lo empecé a escribir desde la pandemia, porque veía pues una necesidad en la gente de poder manejar mejor sus finanzas, la pandemia pues desafortunadamente hizo que mucha gente perdiera el trabajo, que muchas empresas estuvieran cerradas durante una temporada y que pasaran momentos financieros complejos. En esa época yo dije, ¿Qué puedo hacer para poner un granito de arena para poderle ayudar a la gente? Y la verdad tengo que confesar que tardé un poquito más de lo que yo esperaba en que la obra saliera, porque la verdad es que descubrí que escribir un libro tiene pues sus asegúnes, sus complejidades, pero estoy muy contento de que el día de ayer lo presentáramos en la Feria Internacional del Libro, que pues mucha gente pudiera asistir a esa presentación, a lo cual lo agradezco mucho, y que pues sobre todo pues que la gente lo conozca y que si cree que es algo que le puede beneficiar, pues que pueda hacerse de uno. La realidad es que el libro lo que busca, como bien decías al inicio de la presentación, pues que la gente tenga un camino hacia la libertad financiera, y mucha gente piensa, estimado David, que tener libertad financiera se logra a través de tener un montón de dinero, tener una cantidad enorme de recursos, y no necesariamente es así, porque hay una diferencia entre tener dinero y ser rico, y la riqueza se define de maneras distintas para las personas, hay personas que piensan que la riqueza es tener mucho dinero, pero también la riqueza es tener salud, tener tiempo para ti mismo, tener una vida espiritual fuerte, tener relaciones significativas con tu familia, tus amigos, tus seres cercanos, tus compañeros de trabajo, el poder dedicarte a lo que tú quieras, eso es una riqueza, me parece que, y por supuesto, el dinero es una riqueza, y en el libro hablo de eso, de que las personas necesitamos ser más en lugar de tener más, y el dinero pareciera mentira, o pareciera fábula, pero llega de una manera mágica cuando la gente se transforma, y es bien interesante como cuando la gente empieza a hacer ese repositorio adecuado para recibir riqueza, no solo dinero, pero riqueza del mundo, lo empezamos a tener, y de eso abro en esta obra, donde a la gente le invito, pues a que cambie sus hábitos, que tenga hábitos más poderosos, más positivos, donde poco a poco empieza una ruta para tener una mejor salud, para que haga ejercicio, coma mejor, ahorre, por supuesto, el libro al final es de finanzas, pero no es un libro técnico, no es un libro que te va a enseñar la fórmula del interés compuesto, o cómo evaluar un sete, o algún otro instrumento financiero, el libro si bien toca temas financieros, los toca de una manera amigable, donde todo mundo lo pueda leer y entender, la verdad lo hice para que lo entendiera cualquiera de mis hijos pequeños, entonces la verdad es que es una obra que espero que les guste, y estoy muy contento de que haya salido ya a publicar, así que haya tenido la gran oportunidad, la gran fortuna de presentarlo a la FIL. Sí, ayer precisamente ahí estuvimos en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde estuvieron varios personajes acompañándote en este momento muy importante, y que por cierto, también una persona de público señalaba al momento de la presentación una analogía que a veces muchas personas pueden llegar a tener salud física cuando no se tiene dinero, y cuando se tiene dinero a veces te vuelves como un esclavo, y en ocasiones es difícil, yo creo que se tiene que mantener ese balance para poder tener. Totalmente. Ambas partes porque, pues sin la salud no puedes generar tan poco dinero. Esto coincido totalmente, el dinero es muy importante, en el libro lo señalo, no quiero decir que al decir riqueza y que el dinero es parte de eso no importe tanto, tiene un peso específico muy fuerte, ojalá que la gente pudiera tener muchísimo dinero, pero también hay que agradecer y valorar otras cosas de la vida, por ejemplo, yo ayer valor que haya ido mucha gente, valor que haya estado Gustavo Padilla, rector del Jusea, presentando el libro, estuvo Marcus Dantus, este Shark Tank, que estuvo ahí presente, la verdad, pues gente, personalidades, tuvieron representantes de organismos empresariales, amigos todos al final del camino, porque ayer algo que me gustó mucho y te comparto y le comparto al público, David, es que no fue el secretario de desarrollo económico a presentar una obra de cómo hacer mejor desarrollo económico para Jalisco, fue Roberto Arechederra a presentar un trabajo que lo que busca es ayudarle a las personas, y eso fue lo que la gente vio y los motivó a ir, y pues estoy muy contento. Oye, me gustó también todo este apoyo con Aldea Financiera. Sí, y fíjate que la Aldea Financiera nace también junto con la pandemia, podríamos decir que nacen al mismo tiempo la idea del libro y Aldea Financiera, porque fue una manera de decir, oye, yo quiero poner mi granito de arena y ayudarle a la gente, el libro sabía yo que iba a tomar un poco más de tiempo, pero la iniciativa de Aldea Financiera, pues empezó a surgir, primero con un programa de televisión, luego ahora ya por redes sociales, una entrevista, en fin, la verdad es que ahí va, y le invito a la gente que quiera aprender de finanzas, que quiera saber un poco más de cómo ir en esa trayectoria de tener tu libertad financiera, pues que pueda justamente, pues, adquirir la obra, también enrolarse en la Aldea Financiera, estamos en todas las redes sociales, tenemos grupos hasta de WhatsApp, donde todos los días compartimos noticias, compartimos experiencias, y se hace una comunidad que lo que pretende es justamente que la gente se sienta acompañada, que no esté sola en momentos complejos, hay gente que escribe, dice, oye, mi tarjeta de crédito no sé cómo pagarla, la gente le empieza a ayudar, la verdad es que está muy bonita la comunidad, y la hice porque en el mundo hay unas zonas que le llaman zonas azules, y estas zonas azules, la gente está identificadas en distintas partes, una es Okinawa, en Japón, otra está en Italia, pero ahí la gente vive más de 100 años, y cuando fueron a investigar por qué la gente vive más de 100 años, es porque tienen un sentido de comunidad, hay un sentido de familia, de comunidad, se sienten apoyadas, no se sienten solas, si tienen problemáticas las resuelven en conjunto, y yo dije, yo quiero generar una comunidad, que ahora les denominamos tribus por la parte de las redes sociales, pero dije, yo quiero una comunidad donde la gente se sienta apoyada, no se sienta sola, y ha ido evolucionando algún día, espero tener la posibilidad de que inclusive la financiera pueda tener la parte de dar financiamientos para ayudarle a la gente a reestructurar su tarjeta, su hipoteca, y que pueda ser un medio de que la gente pueda mejorar sus finanzas, no sólo teóricamente, sino también en la práctica. Oye, mi estimado, ¿y dónde pueden encontrar este libro? Pues mira, está en la Feria Internacional del Libro en este momento, en una editorial que se llama Soluciones Bibliográficas, en el stand I-17, pero para facilidad todo está pues en Amazon, la verdad es que ahí lo pueden adquirir, y está más, está bastante fácil ya, y les llegan unos días. Ese es el primero de muchos que esperemos poder encontrar. Pues ya traigo en la mente algunas ideas, pero sí, yo creo que ya es hora de empezar de nuevo a escribir, estoy muy contento ahora, y esto por supuesto que motiva a seguirlo haciendo, y si a la gente le gusta, y le ayudo, que es lo más importante, pues va a ser un gustazo el poderlo seguir haciendo. Bueno, pues si alguien quiere saber más sobre este libro, también te pueden seguir en tus redes sociales. Así es, en Aldea Financiera, en todas las redes, en Instagram, en YouTube, y también en Roberto-arechederrapé, ahí pueden también seguir a un servidor para que me escriban, me pregunten cosas, y en toda la vida, porque como decía alguien ayer, sí contesto. Ah, sí, 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 y de verdad que había muchísima gente que quería llevarse la firma de tu servidor. Sí, sí, muchas gracias, la verdad es que yo estuve muy honrado de que la gente, la verdad no me lo esperaba que fuera tanta gente, y estuve muy contento, porque fue como muy satisfactorio ver que tanta gente, pues quisiera conocer la obra. Bueno, mi estimado, pues enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias, querido David. Al contrario. Que tengan un bonito día, sobre todo con tendencia positiva.